Hola amigos, bienvenidos a este programa de la serie entre todos. Mi nombre es Pili Reyes y hoy vamos a hablar con un invitado de lujo que yo hacía tiempo que tenía ganas de entrevistar. Él es Alberto Canosa, es investigador, descubridor de muchos enigmas que aún no son develados como la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, gigantes dentro de las rocas, enigmas y misterios sin resolver. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, aquí desde Alemania, encantado de estar un ratito con vosotros y agradeceros vuestra cordial y simpática ayuda, Mike Pili y compañeros de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias antes de nada por esta posibilidad de comentar algunas cosas con vosotros. Muchísimas gracias Alberto por participar aquí en Ciencia de Espíritu Televisión y en Libre FM que también se va a transmitir por radio tu entrevista. Bueno Alberto, quería hablar sobre tu última información que estás diciendo en tus últimos vídeos que es muy interesante, de hecho ya has estado en radio con Miguel Celades Rex hace una semana o un poquito más y me encantaría que nos hables sobre tus últimos vídeos sobre la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y el juicio final. Cuéntame. Bien, pues aunque ya os he contado a vosotros, a Miguel, se lo conté en una entrevista y varios vídeos que tengo al respecto, es muy impresionante el hecho de que la cueva de Hércules existe ¿no? Y la tengo controlada y porque yo ya he dicho he vivido en Toledo, he estudiado en Toledo con un escritor muy conocido en Toledo que escribió algo sobre la cueva de Hércules, pues tan algo fue de la puerta ¿no? Y entonces yo me crié en Toledo y ya desde pequeñito conocía algunos de los túneles que conducen a la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Este descubrimiento va a ser muy impactante porque es largo de contar el historial de la cueva de Hércules. A veces increíble o a veces fantasioso. La Escritura Sagrada incluso hablan de los viajes de Salomón en naves voladoras que había construido Salomón, porque Dios le dio especial sabiduría al hecho de haber construido un templo en Jerusalén para la adoración verdadera del Dios de Israel. Entonces una de las comisiones de Salomón fue llegar a España y entre otras cosas construir la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Ya digo es muy largo de contar, pero a muy a grosso modo os explico, la cueva de Hércules está en, hay varios túneles en Toledo, porque Toledo está invadido de túneles en todas las direcciones y a varias alturas, y varios túneles conducen a la cueva de Hércules. Está expresamente hecho de esta manera. Allí está la mesa de Salomón, que es como decían los árabes en las escrituras de la noche, y Salomón tenía un espejo mágico, y con él podía haber escenas del pasado y el futuro. Claro, para la gente que no tenía mucho conocimiento de técnicas actuales, eso era fantasía, hoy ya no lo es, porque ya incluso la acción norteamericana, la NASA, ya tienen en su poder la técnica para construir cronovisores que puedan verse escenas del pasado, por lo visto ya se puede, del futuro. Y entonces hay un robot que también construido con Salomón, que protege la mesa. Ya en el año 711, el rey Rodrigo, el último rey Godo en España, pues no tenía que entrar en la cueva, no tenía que entrar nadie. Todos los reyes, todas las civilizaciones que han estado en Toledo, de árabes, romanos, montárabes, han estado todo el mundo en Toledo, todas las culturas, no tenía que entrar nadie. Estaba prohibido, tenía que cada rey, Godo, poner un candadito en la puerta y al próximo rey otro. Pero la leyenda y las historias y las historias de España muestran que Rodrigo, aventurándose, rompió los candaditos. Allí lo único que pasó fue que la maldición a España le vino, como estaba escrito, 700 años de invasión árabe hasta el 1422, en que fueron a cruzar los dados. Las copas de Pérgoles tienen un propósito y es el hecho de que pueda la humanidad, en principio, conocer todos estos enigmas y misterios que han estado ocultados. Porque claro, el cronovisor es patente que si cualquier persona puede coger un ordenador, un cronovisor potente, que diga, vamos a ver, por ejemplo, cuénteme imágenes quién asesinó y cómo al presidente Kennedy. O, por ejemplo, qué información tenía Colón para descubrir América, cosas así. Y también en el futuro, pues muchas cosas. ¿Qué va a pasar en España dentro de un año? Diría, ¿quién va a estar en el gobierno norteamericano? ¿Cuándo empezará la tercera guerra mundial? Lo pueden ver. Claro, el propósito de Salomón, mandado por Dios al construir esa cueva, es dejar ese artefacto impresionante, muy protegido, para que la humanidad, antes del fin, pueda conocer la verdadera historia. Hay muchos serigmas, hay mucho miedo en Toledo, porque yo ya he tenido muchas desagradables experiencias. Mis abogados en Toledo, Óscar Marín, un bufet completo, que me quiso ayudar teniendo yo, Maripili, teniendo yo los derechos de descubridor de la Fuerza del Pueblo, concedidos por las Cortes Generales de Madrid, señores. Y el defensor del pueblo de Castilla Mancha, Narsenovilla, de igual me dio los derechos de descubridor. Pero claro, hay una controversia muy grande, porque hay miedo, sobre todo en Toledo, en muchos organismos, sobre todo ya sabes que Toledo de toda la vida ha sido el centro de secta satánica, con cultistas y romantes satanistas. Y claro, hay un temor de que esta mesa y que esta Cura de la Cura de la Cura se haga manifiesta, porque con ello se empiezan a desvarratar muchas organizaciones de fraudes, estafas, robos y matanzas, que ha habido injustas durante la historia. Mi abogado fue amenazado por Toledo, por el alcalde de Toledo, José Manuel Molina, su gabinete de prensa. Tengo cartas y correos electrónicos, porque la alcaldía me pidió en principio a mí, y lo tengo todos, correos y cartas de todo, hasta del rey de España y de la reina Sofía, preguntándome sobre la joven de árbol y otros descubrimientos. Tengo dos cartas, pero montones. Y la alcaldía me pidió, José Manuel Molina, tengo sus correos electrónicos, que le indicaran, que le mandaran información, porque me iban a ayudar a hacer público a la joven de árbol, porque era patrimonio y lo es de la humanidad, y que eso tiene que hacerse público, porque será un beneficio para Toledo, para España y para el mundo entero. Le mandé un montón de información, paquete entero por correo, y lo único que hizo fue rápidamente pedir al consorcio de Toledo, pedir millones de euros al Estado español, para hacer de la entrada, a la que yo le dije, en el callejón de San Ginés, hicieron un museo de la cueva de Hércules. Tapiaron los túneles, porque muchos túneles, ya digo, van a la cueva de Hércules, y prohibieron terminantemente a mi abogado, bajo amenazas de arruinar su carrera, y la de su familia, y la de cualquier abogado de España, si intenta ayudarme. Eso no es fantasía, pueden hablar con Óscar Marín, se llama, y el bufete abogado, que están aterrorizados y les arruinaron la carrera. Y claro, tengo muchos, he formado, gracias a Dios, por el único medio de Internet, muchos colaboradores que están trabajando para sacar este asunto a la luz pública. Pero ya digo, hay una controversia, porque hay organismos muy fuertes, de mucho dinero, que dicen, si este tío, hablando de mí, si este tío saca la cueva de Hércules, saca las demás cosas, porque tengo otros descubrimientos añadidos que van a salir. Ya he hablado mucho, que relacionado con la cueva de Hércules, los gigantes son el pelín que hay en España. Hay montones de rojas especiales en España, con código de barras. Además, tengo fotografías, y están sacando ahora muchos seguidores, como una guerrilla en Internet, la guerrilla de Alberto Canosa, que están sacando cada vez más fotos, ni frente a un tratamiento de España, con rocas que los arqueólogos no entendían que eran esos grabados en la roca, esas rayas, código de barras para captar esas rocas desde cualquier punto del planeta. Y allí hay gigantes y el pelín. Claro, cada vez que tengo, que saco más y más, porque gracias a Dios, pues tengo esa facultad de cualquier enigma, resolverlo. Sin ningún tipo de plan. No necesito estar en ningún sitio. Basta con que cojo un poco de información, fotografías de los emplazamientos, y te puedo decir quién los cito, cuándo he ido, y qué hay dentro. Y hay unas prohibiciones, por la cueva de Hércules, por los gigantes de la roca, incluso en la Biblia, la Sagrada Escritura, lo dice, Salomón vino expresamente a España, aparte de la cueva de Hércules, para traer el arca de la Alianza. El arca de la Alianza está en España en una cueva conocida por mí. Lo único que necesito, claro, es que los medios de comunicación, o un productor de cine o televisión, o sea, alguien con experiencia, con valor, pues tenga que trabajar conmigo, vamos a sacar la cueva de Hércules, los gigantes de las rocas, el arca de la Alianza, y incluso, y no es mentira, además en la Escritura y en otros libros antiguos lo dice, que Salomón vino a España, formó con la cueva de Hércules en Toledo, la congregación o la sinagoga judía más antigua de España, en Toledo. Ahí está, porque había un propósito. Los judíos tenían que cuidar de la cueva de Hércules para que ningún extraño o alguna civilización, ya digo, romanos o árabes, o de otras, entrara allí. Y entonces, Salomón vino expresamente con una nave voladora para dejar el arca de la Alianza en una gruta estudiada y conocida por mí en España, en otros parlamentos fuera de Toledo. Y últimamente, Salomón hacía viajes a España durante 40 años. El reinado del rey Salomón, que he conocido en la Escritura por todo el mundo, fue el reinado más poderoso de la Tierra, puesto que Salomón, con la similidad que tenía, pudo traer oro de España, oro se llamaba de decir durante 40 años, en naves voladoras, no en marquitos de vela, en naves voladoras construidas por Salomón, y la última nave que construyó Salomón está en otra gruta conocida por mí. Todas estas cosas y muchas más, parecen en apariencia fantasiosas, no lo son. Estoy siempre que hablo, cuando hablo, primero, me apoyo en escritos antiguos, en la Sagrada Escritura, en pruebas patentes, en roca, lo que quiera. Pero claro, el problema que reside en estos descubrimientos, como muchos otros, es que no es de interés los que manejan y manipulan el mundo, no es de interés que se desbaraten sus organizaciones. Claro, imagínense que ahora, durante toda la vida se ha enseñado a la gente, no, el ser humano viene de la evolución, el universo de un bim-bam casual, etcétera, etcétera, la reencarnación, la transmigración, de tal, o sea, una serie de barbaridades, que bueno, que asustan. Cuando hablan de los saurios, pues la gente le dice, sí, sí, una explosión antigua, un meteorito, los saurios destruyen, destruyen todos, millones de saurios, pero a las demás personas, animales, a ver nada. Bueno, una barbaridad seguida de cero, y una detrás de otra. Ahora resulta, que cuando se empiezan a sacar en estos tiempos actuales, vestigios, y cada vez más pruebas, aquí la gente ya no es tan tonta, hay investigadores privados, hay incluso arqueólogos, que están descubriendo que efectivamente la historia es otra. Y claro, hay una confrontación, porque estos organismos, ya digo, en la tierra, pues mira, hay 30.000 religiones diferentes, hay 300.000 sectas, hay sectas satánicas, hay Illuminati, es una organización de multimillonarios ocultistas, está el gobierno norteamericano, con sus secretos, la aliación que tienen con los extraterrestres, con los turos giles, bueno, hay una serie de problemas tan gigantescos, que ya asusta, el que, golpe por lazo, aparezca un personaje como yo, otro, y diría, señores, de un plumazo se derrumba todo, porque eso es mentira. Porque voy a demostrar, que toda la historia de la humanidad, está tergiversada, porque hay muchas, algunas, cuando uno empieza a hablar, de las pirámides de Egipto, de las pirámides de Sudamérica, de las pirámides del mar, de la luna, de las pirámides en Europa, bueno, la estupidez tan grande, que han enseñado toda la vida, de que bueno, fueron compas de paragones, una idiotez, jamás en pirámide alguna, primero, en principio, se ha encontrado cuerpos de momia, de ningún tipo, y aparte de eso, una pirámide, solo una, y en Egipto hay cientos, y en el mundo miles, bueno, una pirámide, resulta que, es una obra, prácticamente imposible, hoy, la ingeniería, la arqueología, nadie jamás, puede realizar, una pirámide, como la de Keo, con millones de tierras, perfectamente punidas, transportadas de cientos kilómetros, y los antiguos de Egipto, no tenían ni papel, no tenían madera, no había árboles de Egipto, no tenían acero, ni hierro, ni acero, de hecho, escribían en hojas secas, no tenían cultura, la única, construcción que hacían los de Egipto, en la Sagrada Escritura muestra, son los hebreos, que eran esclavos, que hacían ladrillitos secados al sol, eso es todo, y no hay más, y claro, todas las teorías, imputadas de, bueno, tumbas de faraones, templos de faraones, mentira, nunca jamás, ni Egipto, ni en ninguna parte, construyeron los hombres, porque no hay ningún jerolítico, ningún escrito, que diga, pues tal, tal faraones, hizo tal pirámide, jamás, no existe, aunque diga una cosa, Pilar, y eso lo verás en su día, yo conozco, y no es fantasía, eso espero que me dejen probarlo, en las pirámides, es como un ejemplo, de los muchos monumentos, megalíticos, que hay en la tierra, y ahora precisamente, últimamente, se han descubierto, en Rusia, monolitos, pero artificiales, más gigantescos, que los de Stonghenge, y ni al teólogo, ni nadie dice, pero bueno, esos monolitos, si se pesa cada uno, millones de kilos, últimamente, en un vídeo, hace unos días, ayer o antes de ayer, coloqué, el hecho de que yo, siempre que digo, esto hay en tal sitio, y nunca han hablado de ello, por ejemplo, yo decía, hace un mes, o por ahí, en Machu Picchu, se van a encontrar tesoros, bueno, y ya para Machu Picchu, desde el 1912, descubierto por un americano, bueno, pues jamás, a mi casa había pensado, que yo hubiera tesoros, ahora, enseguida, puesto que están alertas, muchos investigadores, aventureros, que me oyen, que ven mis vídeos, tengo cientos de vídeos, pues, están al loro, y están en el momento, que yo digo, en tal sitio, hay algo, han ido corriendo unos investigadores franceses, que hablan español, naturalmente, y efectivamente, han hecho una captación, debajo de Machu Picchu, hay urnas, hay sarcófagos, hay tesoros, y rápidamente el gobierno, pues, prohibido todo, nada, eso ni tocarlo, eso, y hace un par de días, o tres, o cuatro días, por ejemplo, está en mis vídeos colgados, yo dije, en Pumacontú, en Bolivia, hay unas placas de diorita, la diorita, es un material, más duro que el diamante, no se, hoy no se puede trabajar, hay placas de dos millones de kilos, en una fiesta, de diorita, bueno, Pumacontú, es un misterio, de lo mucho que dice, misterio, yo en su día, revelaré, quién hizo esa placa, y cómo funciona, yo dije, en Pumacontú, hay tesoros, debajo, impresionantes, dos, tres, cuatro días después, llegamos corriendo, el alcohólogo en Perú, hace una captación, como en Machu Picchu, efectivamente, hay sarcófagos, debajo de las placas, y galerías, como dije, igualmente, dije, igual que hace años, muchos años, se descubrió, que debajo de las fincas de Egipto, hay galerías, hay robots, como los hay en la Corredércoles, hay robots, y están planos, también, de la construcción de las binámides, con mequinaria, supermoderna, pues rápidamente, hizo el gobierno, incluso un rey, el último rey de Egipto, Parú, creo que se llamaba, pues, entró y lo vio, debajo de las finjas, por una de las piedras, que la fusión rápidamente, hay una escalera, hay una entrada, a los subterráneos, debajo de las finjas, y prohibieron la Unesco, y todo el mundo, hacer ningún tipo de investigación, ni fotografía, no quieren, que estos descubrimientos, se hagan públicos, ¿por qué? porque desbarata, el sistema de cosas, y últimamente, es muy impresionante, cosas que van a salir, que yo, quien tiene una cosa, sale, hace, tú sabes, Felipe, mi compañero de estudio, que hace un mes, o un mes y pico, pues hubo el accidente, es el misterio del avión de Malasia, un avión que decía, que se había perdido, que se había explosionado, que era mentira, y yo fui el único, y está en mi vídeo, todo grabado, y vos sos mentira, el avión de Malasia, con los pasajeros, y los pilotos, que está en Marte, como está en Marte, yo lo decía ya hace meses, y ahora ya lo están viendo, están los cuatro aviones, de las torres gemelas, con los pasajeros, de la teoría, están vivos, como en Marte, están todos los personajes, barcos y aviones, que han desaparecido, a lo largo de la historia, en el tiempo de las Bermudas, el mar del diablo, y otros puntos, ahora, ya la NASA, lo está diciendo, porque siempre que digo una cosa, sale, ahora precisamente, precisamente, hace unas semanas, una señorita, o señora, que era abogada, o es abogada, del Banco Mundial Internacional, Karen Hudes, se llama, si, empieza a decir, en interviews, como hace esa, efectivamente, no es que diga, precisamente, efectivamente, los extraterrestres, son los que controlan gobiernos, y los medios, de comunicación, más potentes, y la prensa, etcétera, etcétera, y de eso, yo tengo, un montón, años, de experiencia, de ver que muchos productores, o directores, periodistas, que me han querido ayudar, han sido rápidamente, coaccionados, de hecho, no, no, esto, el gobierno norteamericano, lo considera, materia reservada, prohibido, termina, el hecho, es que, para la gente en común, generalmente, pues, es muy difícil de creer, la gente común, no para investigadores, que ya tienen años de experiencia, no pueden concebir, ni creer, que durante 6.000 años, los extraterrestres, que están en la tierra, y han estado manejando, a todos los gobiernos, durante toda la historia, y han hecho lo que han querido, y han engañado, a la entera raza humana, de hecho, los mismos extraterrestres, que trabajaron, con Adolfo Hitler, durante el Star Trek, y la sexta Tule, y la sexta Abril, fueron los que dieron, a Hitler, un montón de tecnología, fuera de su tiempo, de tal manera, que llegaron incluso, a la luna, hay ovnis, creados por la sociedad Abril, que trabajó con Hitler, para llegar a la luna, y el gobierno norteamericano, después de la guerra, ha trabajado, con los mismos, los mismos ingenieros, con Bernal, con Brau y otros, y los mismos extraterrestres, desde su base subterránea, con el gobierno norteamericano, creando con ello, el gobierno norteamericano, una policía mundial, y un control del mundo, en los medios de comunicación, en la prensa, en la banca, en lo que sea, y claro, para la gente común, no lo puede creer, y de cómo es posible, que durante 6.000 años, no nos hayamos enterado, pero claro, los investigadores, ahora están viendo correctamente, que algo no funciona, que la historia está tergiversada, que todo es mentira, que hay que reescribir todo, y hace falta un momento, grande y emotivo, y es, yo busco, como meta para empezar, que alguien me ayude, a llegar a un medio de más, a una televisión, para llegar a la gente, porque lo van a furir, de esta manera, para enseñar las rocas, con gigantes españoles, y la cueva de Hércules, le seguirá la arca de la alianza, y la nave de Salón, vengo para revelar, más y más y más misterios, pero quiero empezar con algo, una vez que llegue la gente, a sus hogares, una vez que la gente, claro, ignora todo esto, lo entiendo, no es maldad, sino millones, pero si puedo llegar a estas personas, estas personas, influirán, a la puerta, o como sea, a la UNESCO, a quien sea, que estas rocas se abran, que el gobierno lo prohíba, y se abrirán, por las buenas o por las malas, y una vez consiga, que una sola de estas acciones, estos recubrimientos, se vean al manifiesto, lo demás, viene rodado, porque gracias a Dios, ya vuelvo a repetir, Maripín y compañeros, tengo una facultad, cualquier menima, misterio, que vosotros, que insólitos, como las piedras de Ica, las murallas de Shaxa o Amán, los moais de la isla de Pascua, las piedras de Pumacuncú, Namatol, son un misterio, que la gente no ha podido entender, el Namatol, 40.000 monolitos, que pintan allí, quien los hizo, que eso es imposible, explicaré con todo un lujo de detalle, quién lo hizo, cuándo, y cómo funcionan, todas estas pirámides, y monumentos, con un microchipigio gigantesco, en toda la tierra, conectado con Marte y con la Luna, esa es mi meta, y creo que hoy en día, y gracias a vosotros, encantado de verdad, que me habéis dado esta oportunidad, porque creo que este mensaje, que estáis grabando ahora, puede llegar a mucha gente, y es un comienzo de algo, que puede ser algo muy grande, y será algo muy grande, porque aparte de todo esto, como final, España, como otros países, está en crisis, hay millones de parados, hay gente desamparada, hay gente, jóvenes sin trabajo, sin futuro, pero estos descubrimientos, señores, puede atraer al pueblo español, millones de turistas, millones, para ver las rocas, las ruedas, el cual la alca, la alca, lo que sea, y eso apaleará el palo, y acabará, por esta crisis, que por la incompetencia, inutilidad de políticos, han creado en el pueblo español, aparte de que, estos descubrimientos, son patrimonio de la humanidad, y la humanidad, tiene el deber, y el derecho, que para eso paga sus impuestos, de saber su verdad, su verdadero pasado, y su verdadero futuro. Pues Alberto, muchísimas gracias, por todo este, información, que nos compartes, y pues, muchas gracias, y espero volver a verte pronto, en otra entrevista. Gracias Alberto, gracias a todos, los telespectadores, de este programa, gracias a los oyentes, de Libre FM, al equipo técnico, Julián Álvarez, Ruth Rivera, Javi, Rama, y nos vemos, en el próximo programa. chau. 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 Gracias por ver el video.